Bueno, pues si continuamos acá. El Danilo ya dejó sola la Lucila, eh. No, es que vine a ver si cachaba otro sartén más grande, pero ya... ¡Vos, hombre! Sí, me aquí ya trajo la Lucy, pues. Mire, ve. Usted ya no quiere cocinar. Bien. Es que la... Ella está haciendo sus salchichas ahí. ¿Vieron que hay una? Bueno, bebita, porque ya no sé. Bueno, ¿qué van a hacer ahorita, chicos? ¿Qué van a preparar ahorita, Danilo? Ah, los frijoles. Vamos a tirar la basura. ¿Cómo van a preparar los frijoles usted? Fritos. ¿O cómo los preparan allá? Hay distintas formas. Fritos. Porque hay unos que los meten a la licuadora. Esos porque vienen enteros. Yo le agrego un poquito de agua. Ajá, también. ¿Te ayuda acá con la basura? Yo no. Yo voy a hacer café, digo yo. Te voy a ayudar con el café, Danilo. ¿Solo eso? Pero... Es de vez en cuando. ¿Solo eso? Bueno, yo le echo un poquito de agua. Sí, o sea, salen ricos, pero... Yo estoy acostumbrada a hacerlo a prepararlos. Lo que sí yo no les echo cebolla. No me gusta. Yo voy a hacer café. No me gusta. ¿Qué te pareció el día de hoy, Lucila? Que vino acá a tu ex marido. O sea que... ¿Usted todavía no lo perdona a él? No. No. ¿Cuántos años de abandono fueron, Lucila? No. Ah... Cinco. Cinco años. Cinco años. Que no tuvo nada, definitivamente, nada de él. Ajá. Sí. Y ya la dejó sola. Mira, Lucila. Y ya otra vez la volvió a dejar sola. Sí. La salida, Andaluz. Ahí está, Andaluz. Ahí está, Andaluz. Entonces, por eso no creen en las palabras de él, ni en las promesas, ni en nada. No puede, Andaluz. Yo no creo nada. Usted está cerrada, que no le darían ninguna oportunidad. Hablando con la chiquita de afuera, anda, mira. No, nada que ver. No, me preguntó a la hora, pero le dije que no tenía. Viste, nomás vino la chiquita y Danilo se salió de la cocina. Y ya no volvió a entrar. Bien. Mira, ahorita puedes venir a enfocar, la chiquita ya se fue. Y él vino. A la hora, me estaba preguntando, pero le dije que no tenía la hora. Yo le voy a dar un enfoque, donde la chiquita... Allá van, ve. Allá va el grupo de qué chilero, ve. Allá va el grupo, ve. Adiós, jóvenes. ¿Verdad? Ahí está, ve. Adiós. Y el Danilo, regresó a la cocina. Qué feo. Se fue para allá un ratito, y ahorita ya regresó. Qué feo que haga eso. Uy, mira, ahorita está ahí. Ahorita está ahí como sin nada, mira. Mira, pues está meñando a los frijoles, pero va a llegar a pasar. Con nervios, está haciendo los frijoles ahí, mira. Anda a ver a buscar. Danilo. Vos sos mujeriego. Mira, a ver si había más platos. Es la mentira. De veras. ¿Y cómo? No hay platos. Yo te vi, ya sabía afuera que con la cómo se llama fuiste allá. A la hora me estaba preguntando. De veras. Ella carga teléfono vos. O no. ¿A mí no le sirve la hora? Ay. O sos mentiroso. No, por eso le digo que es un gran mentiroso. Pero. Arnold tiene celular. Neco también. La china y la colocha. También. Usted no se lo preguntó a ellos, ¿Van? Sí. Específicamente la china. Usted no se lo llevan. ¿Cómo no se van a llevar en un grupo? Ay. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué pasó? Danilo, ¿Usted es mujeriego o no? No, nada. Ya está cambiando, ya está cambiando. Miren, ¿cómo llevan esos frijoles? Con miedo, ve. Yo considero que sí es mujeriego. Esos frijoles son jazva, ¿verdad? O de la chula. De la chula. Sí, de la chula. Ahí está. Ahí está. Entonces, que sirva ella, ¿Va? Porque yo puedo echar mucho, puedo echar poquito y mejor. Pero si trabajó en restaurantes, hay que saber cantillar para cuántas personas, ¿Va? No, pero mejor me gustaría que lo hiciera ella. Porque ya en platos grandes, siempre uno, ¿Va? Sí, ya aquí ya son pequeños los platos, ya es otro volumen. Puedo echar bastante, puedo echar poquito. Que sirva ella, ¿Va? Ajá. No, déle, sé. Yo ya hice lo que pude. Ahí. Yo me canse. Con la Lucila. Con la Lucila. Con la Lucila. Y ya está sirviendo. ¿Para quién es la Lucila? Para él. Por favor. No. Primero ustedes. Ah. No, pero Lucila. Oí todo, ¿no? Que nosotros primero. Poquito echarlo, Lucila. No le eches mucho. No, 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 no. Así como de aquí miran. No miras el pago para dos. Ahí está la Lucila. Estrenaron su... Su estufa Lucila. Sí, echa así un poquitito. Sí. Mucha vecina no le va a alcanzar. Qué alegre de que ahorita ya más rápida tu cocinada va. Ajá, más rápida. Vea si está bien Lucila. Y el otro. Y los huevos salieron con buen pedazo va Lucila. Sí. Salieron bien enterito. Dejó sola otra vez. Mira a Lucila. Y dijo que te iba... A ver. Entonces, ¿qué pasó? Como dijo Lucila, aquí se creen hechos, no palabras. No, no quiero ver. Ustedes van a ver ahorita si la chica ahí estaba. No. Ya se fue va. Si yo fuera la pila, ahorita lo hubiera sacado de la casa. De veras. Qué mujeriego. Yo no vi mujeriego. Vean esto la pila. Ah, la casaca. A ver si está la chica otra vez. Vas. Y se fue. Y se fue. Y se fue el Danilo muchachas. Enfocalo allá va a ver. Otra vez. Para afuera. Como allá la chica está desayunando. Están enfocadas que ya están desayunando. Allá están los huevos. Sí, sí, sí. No están allá. Yo aquí a la pila vengo nada más. Si fue. Por amor. Por amor. Por amor. Entonces también fue. Allá viene. Ahí se quiere bajar. Pero ella hace como que no quiere. Nada que ver. Yo allá estoy. Allá me tengo que quedar. Sí. Entonces le va a ayudar a la Lucila o qué? No. Los pepinos va a picar. Los pepinos. Va a hacer la ensalada rusa. Pero creo que limón no hay, va. Sin limón, hombre. Sin limón. Sí. Saca la leche. Cabal, pero usted es bueno para eso, va. Hombre, de ver. Como usted trabaja en restaurante, usted sabe preparar ensaladas. Cabal, pues. No, sí. Es cierto. Que no le tiembre la mano, pues. Le agarró la tarde en hacer la ensalada, Anilo. Sí, usted mire por estar ahí. ¿Está platicando con la chica? No. Estaba... Cociendo más platos. ¿Pero por qué no lo admite, pues? ¿De qué? De que estaba hablando con la chica. No. No. Jodido, ya está haciendo la ensalada de Anilo. No. Bueno, esto es lo más sencillo y un desayunito. Sí. Sí. No le eche a los huevos a su... Adiós, Anilo. No le eche a los huevos a su... Lo que dice Lucila, está bien caliente. Caliente. Está caliente. Ahí está. Ahí está. Con mi cuatazo ahí. Está bien. Está bien. ¿Ustedes, Lucila? ¿Para quién era ese plato que está ahí primero? Suyo, ah? ¿Cuál? ¿Ese? Que está cerca del café. ¿Vos? Que vas a hacer la ensalada también. Sí. ¿Pero lo agarró la cara? ¿Pero lo agarró la cara? Pero Anilo, te estás dulciendo, fíjate. ¿Qué, Chef? ¿En serio? ¿Estás preguntando si no hay limón a él? ¿Me alquilo para eventos? ¿Y no trajo vos? No. No había. Esto con salita. Así quedó. Ahí ya. ¿Vos? ¿Pasa de tortillas donde? Y le vuelvo. ¿Vas a la tortilla? ¿Tortilla mismo? Ahí está la tortilla. Dice... Danilo, si te gusta la ensalada, Lucila. Santos. ¿Te gusta la ensalada? Sí, me gusta. Porque mirá, ya se están esmerando con amor y cariño. Mirá, ya están haciendo lo que es la ensalada. Las tortillas aquí se las voy a alcanzar yo. Que quede con buen sazón, Danilo. Porque en que sea ensalada tiene que quedar rico. Con limón. Yo todo lo pego luego rico. ¿Es cierto, Lucila? Todo lo que hace, lo hace rico es... ¿Sí o no? No. Les mentí. No. Mentiroso, vamos. Medio minuto. Mentiroso. No. 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 Te echan de cabeza. Sí. Yo como que ya le agarré confianza. Ya le hablo de voz. No, no. ¿Y no somos chapinas, pa? Es el acento, chapín. Es que, chapín. No, chapín. Pero no dijo que usted venía del extranjero y que habla así. Pero soy de aquí, soy nativo de esa tierra. Sí, él nació aquí. Bueno. ¿Qué les parece mucha calidad, no? Antonio. Está rico. Está bueno. La verdad es que sí, Lucila. Rico, Antonio. La verdad es que... Cocina bien. Cocina bien. No tenemos nada que hablar de él. Tiene su sazón. Ya vale. Vete cuando ya aprueben el caldo de gallina. Vamos a probar un chilo de rajo Jorge. ¿Va a bajar sueño con ese caldo? No hombre, es pura vitamina. Que los caldos me quedan bien. Calidad. Calidad. ¿Cuál le sale mejor? El de cerro, de harina o de res? Ya, no. El caldo de... De pollo. No, de pollo. Hazte para acá, ve. Pues entonces Dayana ahí nos está regalando un poquito de arroz. Así es como va quedando nuestro platillo, miren. Lleva... Para que alcance para todos. Mira. Lleva un poquito de arroz, salchicha, huevo y frijolitos. Ay, qué rico se mira. La verdad que buena onda de Danilo va porque... No sabemos de dónde sacó el dinero para comprar las cosas va, pero... Chances que salen así. Ahí pegamos en mi casa, me pidieron a favor que fuera de mochar un palo. Lo voy a botar. Le quedó un cuento. Pagan bien por botar palo. El desayuno a Danilo. Cuidado. ¿Qué te parece la comida tigresa? Está bueno, pero hay que probar el caldo de gallina. O sea que la tigresa quiere esperar el caldo de gallina para ver qué tan bueno cocina los caldos del Danilo. Sí, hay que probarlo. ¿A vos Lucina? ¿Qué decís entonces? Nos echamos el caldo acá con Danilo de repente, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Pero siempre y cuando tienen que estar ustedes, ¿verdad? Solo él, ¿verdad? ¿No lo dejas entrar? No. Ok. Entonces la condición de que Lucila le está poniendo a Danilo es que cada vez que quiera venir a cocinar algo o hacer algo, pues... No.